Hola, soy Sergio Maikas y voy a ir a introduciros el módulo 4 de este curso de biología molecular, bases y aplicaciones. Este módulo, como sabéis, se llama organismos modelo en biología molecular. En él, lo que pretendemos explicaros es qué es un modelo experimental. Como sabéis, en biología, la práctica experimental está organizada alrededor de modelos y sistemas experimentales para poder comprobar una hipótesis de trabajo. Muchas de las disciplinas en las que nosotros trabajamos se han desarrollado gracias a estos modelos experimentales. Por ejemplo, la genética hace uso de un modelo experimental como es la mosca de la fruta o drosófila melanogánster. Otras partes de la genética han utilizado plantas como arabidopsis taliana. La biología del desarrollo, otra de las disciplinas afines, ha utilizado este mismo modelo que hemos visto anteriormente, drosófila melanogánster, pero también hace uso de nematodos como C. elegans o el p. cebra daniorrerio. Por su parte, la microbiología molecular ha utilizado habitualmente la bacteria conocida por excelencia, la bacteria modelo, que es Escherichia coli, así como algunos de sus virus, algunos de sus bacteriófagos, entre ellos T4 y algunos que veréis en lecciones sucesivas de este mismo módulo. Por su parte, la neurociencia ha utilizado otros modelos experimentales como son los axones gigantes de calamar y un mamífero, Mus musculus. Este mismo mamífero, Mus musculus, es el que se ha utilizado para el desarrollo de la inmunología. La biología molecular de plantas utiliza un modelo como es arabidopsis taliana, yo os he presentado anteriormente cuando os hablaba de genética. Asimismo, otro modelo muy utilizado es Saccharomyces cerevisii, esa levadura que utilizamos tanto para hacer pan como para hacer bebidas fermentadas, vino, cerveza y similares. ¿Qué tienen en común todos y cada uno de estos modelos? Pues que son fáciles de obtener, fáciles de mantener y los resultados que con ellos obtenemos tienen un alto grado de reproducibilidad, cosas que les hacen muy útiles. Fundamentalmente, este módulo lo que pretende es que conozcamos cuáles son los modelos experimentales más importantes de los cuales podemos disponer, cuáles son sus características fundamentales, cómo y para qué se aplican, qué sabemos de ellos, incluso una cosa que es fundamental y es cómo podemos acceder a estos recursos si en algún momento necesitamos utilizar alguno de ellos para nuestra experimentación. No nos cabían todos y hemos decidido optar por unos cuantos modelos experimentales, virus, bacterias, Esquirichia coli, levaduras como Saccharomyces cerevisii, un nematodo como es el himosoides y en plantas utilizaremos el modelo típico que es arabidopsis taliana. Esperamos que os guste este módulo. Muchas gracias.